Muy buenos días con cada uno de ustedes. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es colocar ladrillo refractario en este asador, como ustedes pueden ver. Este ladrillo viene de diferentes formas, el que nos han traído es acá. Tengo todo comprado, así que vamos a mostrarles cómo lo vamos a hacer. Este es el asador. Aquí tenemos el asador. Tenemos muy importante tener el nivel de mano, la ruleta, lápiz y una reglita para marcar los cortes, porque en este caso es trabado, ¿no? De por medio. Va de mitad, falta acomodar bien. Va pegado en toda esta pared. Lo vamos a pegar con un pegamento especial para ladrillo refractario. También saben usar este pegamento para cerámico. Así que vamos a empezar en esta oportunidad. Alistamos el lugar, limpiamos con una buena escoba todo el polvillo que pueda existir acá, echamos un poquito de agua, limpiamos todo, 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 que nos quede bien limpio. Después le echamos un poquito de agua. Y yo, en este caso, lo que hago, ahí tengo el ladrillo refractario, agarro de, digamos, en este caso de A5 y le meto en el agua, ¿no? Le mojo, lo sumerjo, porque así saco el polvillo todo que tiene ahí, porque tiene polvillo. No, esto no viene directamente de fábrica limpia, digamos, viene con polvillo, ¿no? Una vez un maestro dijo, porque todos hemos aprendido de alguien, ¿verdad? Un maestro ya grande que trabajaba con él dijo, siempre es bueno el inicio de cada cosa que uno va a hacer, marca bastante la diferencia en el trabajo que uno va a tener. Bueno, en este caso, ahí pongo una regla y le dejo algo libre, no tiene un centímetro casi, ¿no? Para que para después, cuando uno revoque, quede tapado el ladrillo de frente, no se vea. Y después, hay un detalle acá, bajo la regla, es el nivel, ¿no? Como ustedes pueden ver, el nivel está espectacular. Porque también esa parte nos va a ayudar a que vayamos todo a un solo nivel y no haya esa especie de olas, ¿no? Así que bueno, ahí empezamos. Empezamos de... Estamos llevándole de 10... Untamos también el ladrillo refractario. Otro detalle es saber reconocer, ¿por qué? Por decir, este no es la cara. Ojo con eso. No es la cara. Y este sí es la cara. Para tener en cuenta, ¿no? Y combinar los dibujitos, ¿no? Porque algunos vienen con algunas... Algunas, este... Unos dibujitos de diferentes colores. Algunos le dicen rayados. Otros le dicen unas cebras. Así que bueno, hay que considerar todo eso para que nos salga un trabajo interesante. Bueno, acá está. Le vamos a tomar una foto. De cómo estamos empezando el trabajo. Ahí. Así que... De 10. Como ustedes pueden ver, tenemos ya colocados todos los que son los ladrillos refractarios de la parte del nivel del piso, digamos, del asador. Así que le vamos a corroborar ahí el nivel de la... De cómo quedó. Nos faltan esos cortecitos. Pero ahí vamos a marcar esos cortecitos y lo terminamos. Ahí va quedando. Terminamos el piso. Ahora vamos a listar todo para empezar la pared. Lo vamos a hacer del frente. ¿Por qué del frente? Porque así los cortes que nos dan hacia los costados van a quedar tapados cuando hagamos los laterales. Un detalle acá también a tener en cuenta es el tema de la dilatación. Así que en los costados le dejamos más o menos un centímetro libre, tanto del piso como de las paredes, por la dilatación y no tiene problema, ¿no? Porque ustedes saben que cuando esto se calienta, imagino que va a haber leña, carbón, fuego y todo eso va a tomar temperatura. Entonces va a haber algo de dilatación. Entonces le dejamos todo eso, ¿no? Está previsto para trabajar así. Así que empezamos la pared. También, ¿por qué ahora ya no le extiendo el pegamento en la pared, digamos? Porque me va a manchar. Me va a manchar el piso. Los ladrillos refractarios estos son muy... Se manchan rápido. Entonces lo que hago es untar cada ladrillo para que pueda pegar en la pared. Verifico que este viene a nivel, digamos, más o menos. El nivel no esté sobresalido, no quede diente, nada. Entonces vamos colocando cada ladrillo por ladrillo, ¿no? Vamos haciendo los cortes, ladrillo por ladrillo. También va trabado ladrillo por medio. Así que acá estamos. Acá vamos y avanzamos. Mientras vamos revistiendo los laterales del asador, que es lo único que nos falta, comentamos que el ladrillo refractario queda muy lindo, queda bien. Y aparte nos ayuda en la parte de la temperatura. Porque un ladrillo refractario soporta arriba de los 900 grados y no le pasa nada, ¿no? En cambio un ladrillo común llega a superar los 600 y a veces un poco menos, depende de cómo lo han puesto en el horno, digamos, con los ladrillos que hoy en día hay. Se va desarmando directamente, ¿no? Entonces, para eso se usa el ladrillo refractario. Pero bueno, acá estamos y ya vamos terminando. A continuación vamos a pasar una foto final de cómo nos quedó la obra y vamos haciendo una hermosa exposición. Así que nos estamos viendo. Ahí mostramos por qué le dejamos un poquito más adentro el ladrillo. Empezamos a revestir un poquito, dejando un centímetro más adentro. Y así nos quedó. ¡Hasta la próxima, amigos!